¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no llegas a ver que se acerca el final Entonces hay que revisar porque se acaba No es con la tuve que hará No voy a renunciar al pulso natural Y miras la intuición que siempre sabía Me alargues del alma Con la pasión ¡Suscríbete al canal! 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 Sentir Si tu sol me falta Los sentimientos condenan No me están Y cada día muero un poco Cuando pienso que ya no me veas Con mí Difícil es Para mí Poder seguir Difícil es Para mí Poder sentir Si tu sol me falta Estirar 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 ¿Cómo puedo hacer para no caer sin tu sol? ¿Cómo puedo hacer para no caer sin tu sol? Sin tu sol Difícil es para mí poder seguir Poder seguir Difícil es para mí poder sentir Difícil es para mí poder seguir Sin tu sol Difícil es para mí poder seguir Difícil es para mí poder seguir Con una pasión Y cada nuevo truco Dormía pleno el corazón Ya recorriste por desescaleras Socials, heart y real Y hoy estrenas graffiti Bajo el madre de tu deck Te haces votar por tu destreza Y con amigos practicas Una forma de vida que te enseña a despegar Fly Hoy voy a arrancar los pies del suelo Fly Y ahora es que voy a tocar el cielo Fly Hoy voy a arrancar los pies del suelo Fly Fly Y ahora es que voy a tocar el cielo Fly Cuando se acabe al suelo y descubrís que no hay seguridad Fly Cuando frente al abismo se hace perdido el andar Te hagas a paso de la tabla Y te impulsas un poco más Mientras cruje la rampa Te elevas para volar Fly Hoy voy a arrancar los pies del suelo Fly Y ahora es que voy a tocar el cielo Fly Hoy voy a arrancar los pies del suelo Fly Y ahora es que voy a tocar el cielo Fly Fly Hoy voy a arrancar los pies del suelo Fly Y ahora es que voy a tocar el cielo Fly Fly Y ahora es que voy a tocar el cielo Hoy voy a arrancar los pies del suelo Fly, es que voy a tocar el cielo Fly, es que voy a tocar el cielo Fly, es que voy a tocar el cielo No hay más protección Robos, secuestros y escenas horribles Más por televisión No hay educación Con la ignorancia, la gente insegura es de fácil manipulación No hay evolución Planes sociales, parreando al futuro, el rebaño de la corrupción Libre opinión Y todo aquel que no piense lo mismo es carnet de gallo Plaga de ladrones, todo un país se comen Plaga de ladrones son Plaga de ladrones, todo un país se comen Plaga de ladrones son Plaga de ladrones, todo un país se comen No hay protección No hay educación No hay libre opinión No hay libre opinión Plaga de ladrones, todo un país se comen Plaga de ladrones son Plaga de ladrones, todo un país se comen Plaga de ladrones 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 Busco en recuerdos Una sorpresa o revelación Solo me encuentro Con el disfraz que se nos cayó Algunos momentos nos vieron Tan cerca de la perfección Pero fueron más los momentos Sin piel y sin conexión Llorar, pelear Y no aceptar que no hay solución Llorar, odiar Y no aceptar que se terminó para los dos Días, mentiras Contaminaron la relación Largos silencios Van ocupando la habitación Después se apagaron Los cuerpos y el cuarto se oscureció Pegamos los ojos al techo Y el frío nos devoró Llorar, pelear Y no aceptar que no hay solución Llorar, odiar Y no aceptar que se terminó para los dos Llorar, odiar Y no aceptar que no hay solución Llorar, odiar Y no aceptar que se terminó para los dos Llorar, odiar Y no aceptar que se terminó para los dos Llorar, pelear Y no aceptar que no hay solución Llorar, odiar Y no aceptar que se terminó para los dos Llorar, odiar Que esta pasión no es eterna Llorar, odiar Ya está enferma Llorar, odiar Cuantas excusas son ciertas Llorar, odiar Traicionerás Y un tanto encontrarte en otro corazón Pero me pierdo en mi dolor Y un tanto olvidarte Oscuro corazón Pero te encuentro en mis temores Llorar, odiar Se hace más onda la herida Triste el día Y un tanto encontrarte en otro corazón Pero me pierdo en mi dolor Y un tanto olvidarte Oscuro corazón Pero te encuentro en mis temores No puedo verme en tus ojos No siento en tu piel No puedo verme en tus ojos No siento en tu piel No puedo verme en tus ojos No siento en tu piel No siento en tu piel No puedo verme en tus ojos No siento en tu piel 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 Encantado en tu piel people ¡Suscríbete al canal! 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 Y el sueño se hace real Vive que cuando sos libre encontras lo que disfrutas Y haces todo lo que amas No hay forma de que te equivoques Y el sueño se hace realidad Lugar en casa soñar Y el sueño se hace realidad Se arrepentía y volvió a caer por lo mismo Dijo que ya no lo haría Y volvió a tirar del gatillo No va a cambiar, no hay más que hacer No va a cambiar, no hay más que hacer Merece la pena de extinción No va a cambiar, no hay más que hacer Posee los genes malditos Dijo que lo confundieron Y el identidad era el mismo Dijo que no había estado Y sus huellas están en el sitio Fue planeando el delito perfecto Y llegado al momento un testigo lo arruinó Dijo que no hay más que hacer Dijo que no hay más que hacer No va a cambiar, no hay más que hacer Posee los genes malditos No va a cambiar, no hay más que hacer Dijo que no hay más que hacer No va a cambiar, no hay más que hacer No van a cambiar, no hay más que hacer Posee los genes malditos No van a cambiar, no hay más que hacer Merece la pena de extinción Dijo que no era sicario y trabaja la muerte a pedido Hoy tendrás por fin algo distinto No hay salida de este laberinto Invalido la ansiedad, llegaste a ese lugar y sé que cuando salgas Lloras a hacer igual Cuánto tiempo lo pensaste, quisiste y descartaste Y ahora estás a un paso de hacer la realidad Te encomendas, el ritual, el tatuador Guantes, agujas, tinta, imagen, es un amor Desde el sentimiento, pintas surcos en la piel Lo que fue un boceto o la espalda de tu ser Te verás, tal vez, muy diferente Cuando descubras lo que se siente Como un lápiz zumbador, la máquina recorre cada espacio y deja de adorarte Y entre los hombros sin colores, el ruido se transforma en un sonido Que así, ahora esto siente Te encomendas, el ritual, el tatuador Guantes, agujas, tinta, imagen, es un amor Desde el sentimiento, pintas surcos en la piel Lo que fue un boceto, ahora es parte de tu ser Un tatuaje, es una historia, es un deseo, un sueño, un buen recuerdo Que queremos conservar en la memoria Los mensajes de tu cuerpo Que hablan de la libertad Que todos merecemos Demostrarla si queremos Te reflejarás en ti ahora es mejor ¿No podrás creer que es tan intensao? ¿Cómo ibas a imaginar cuánta felicidad también incluida habrá dos? abra en tu parma Se transforma en omisión Y después del primero, Solo estás pensando en volver a hacerlo Me volverá Me volverá No volverá a hacerlo No volverá Me levanté Con ganas de cambiar Y que nada Siga igual Siempre lo dejé Fue por necesidad Ese ya no es mi lugar Fue la rutina De la comodidad Vuelve el tiempo De aliviar Voy a evitar Mi forma de pensar Mi arte de siempre escuchar El camino que hoy elijo No es por casualidad El camino que hoy elijo Mi nueva realidad No quiero ser un automata social Prefiero informar El camino que hoy elijo No es por casualidad De hoy el camino que hoy elijo Mi nueva realidad No es por casualidad No es por casualidad El camino que hoy elijo No es por casualidad Por camino que hoy he ido No es por casualidad Por camino que hoy elijo Mi nueva realidad Me llenas por la paz Me llenas por la paz Me llenas por la paz